Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua envió a Telpaneca, Madrid, un camión autocisterna y una cisterna, las que serán parte del equipamiento de la nueva estación de bomberos. Así lo confirmó el comandante de regimiento, Ramón Landero, jefe de operaciones. Vamos a desplazar dos vehículos de bomberos, dos camiones de bomberos que van a estar operando en la estación número 118 en Telpaneca, Madrid, a partir del día 7 de este mes, que vamos a inaugurar el día martes 7, gracias a Dios ya vamos avanzando, vamos acercando los servicios de bomberos a la familia nicaragüense. La estación de bomberos está ubicada en el barrio Villa Quesada y la obra ofrecerá servicios a más de 48 comunidades y barrios. No es mejor bombero el que apaga más fuego, sino que el que lo evite, entonces el primer trabajo que vamos a hacer o que van a hacer los compañeros en ese municipio va a ser la prevención de incendios, la extinción de incendios, tanto estructural como agropecuario, forestal, males y basura, y aquellas actividades de rescate, atención propietaria y traslado de pacientes. Estos hombres y mujeres con vocación de servicio laboran las 24 horas del día y lo harán de la mejor manera en ese municipio con 3.000 galones de agua sobre ruedas. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.